bienvenidos amigos al canal de chitipollos 69 en el vídeo anterior los enseñé cómo se hacía un pudín casero y lo hicimos de café bueno pues ahora vamos a ver después de haber estado una hora y cuarto a 180 grados en el horno vamos a ver cómo ha quedado vamos al desmoldar lo que lo tenemos aquí en la fuente lo cortamos así con un cuchillo lo vamos desmoldando poquito a poquito espero que nos haya gustado el vídeo de cómo hacer un pudín casero del vídeo anterior esta es la segunda parte de cómo desmoldarlo y si nos ha gustado darle a un like suscribiros y darle a la campanita vale porque así cuando haga nuevos vídeos nos llegarán y seguimos desmoldando lo ya lo tenemos aquí preparado le ponemos aquí la bandeja de chapa y hacemos una dos y tres aquí lo tenéis está acá en el pico ya lo hemos dejado tanto reposando sobre 10 minutos y ahora ya quitamos esto y lo dejamos enfriar y ya lo llevamos cuando ya esté frío lo llevamos a la nevera y lo dejamos un par de horas y listo para comer ahora vamos a quitar aquí el recipiente de cristal y aquí está amigos pudín casero con café espero que nos haya gustado suscribiros al canal de chitipollos 69 hasta la próxima